¿Qué onda su cremas? ¿Cómo están? Sigue todo el conflicto por el césped en la cancha del Estadio Azteca que hay precios hora y día para el partido contra Veracruz en el Estadio de Toluca He estado leyendo las noticias acerca del Estadio Azteca y cómo va el cambio de césped al parecer ya quitaron todo el césped viejo, el híbrido y van a empezar a poner el nuevo pasto Toda esta información la pueden leer directamente en OneFootball Aquí abajo les dejo el link para que descarguen la aplicación y pueden leer esta y más información sobre las águilas Y como se los hemos venido diciendo a lo largo de la semana en nuestras redes sociales ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram donde pueden seguirnos y enterarse de todo lo que sucede en el día a día pues se cambió el partido de sede, se cambió el partido a la cancha del Estadio de Toluca y han surgido todas las inconveniencias posibles después de este problema con el césped Primero que nada se dijo que los abonados no iban a poder entrar con su abono después cambiaron para decir que sí Ahora el problema es que mucha gente está abonada pero su abono está a nombre de otra persona ¿Qué pasa con esto? Que solamente el titular podrá hacer el cambio por boletos en el Estadio Nemesio 10 el sábado antes del partido y forzosamente tiene que ir el titular, no puede recoger la otra persona con el abono tiene que ir forzosamente el titular, no pueden llevar carta a poder y ese es un gran problema porque habemos muchos que compramos con el paquete recuerdan aquel paquete 6x5, 5x4 el cual le recomendamos para que se ahorraran un dinero pues ahora no sirve de nada tiene que ir el titular forzosamente y bueno dice uno ok, tengo las posibilidades de ir no va a ir el titular pues compro mi boleto y ya salieron los precios de los boletos el más barato estará en $250 pesos después $350, $400, $600 y $1,200 estos boletos solamente los podrán comprar a partir del jueves solamente en las taquillas del Estadio Nemesio 10 así que prepárense si van a ir el sábado váyanse temprano porque la carretera México-Toluca desde la salida en Constituyentes se complica muchísimo recuerden el partido es sábado a las 7 de la noche y pues después de la fecha FIFA después de tanto que se sufrió con lo de la NFL con lo del césped después de que el chef Emilio Azcárraga saliera a pedir disculpas regresa a la liga y regresa en la última fecha y es muy importante muy importante sacar este triunfo en qué situación nos encontramos en la situación de que Edson y Henry fueron a selección mexicana Mateus todavía está en duda no contamos con Lainez Marchesin también fue con la selección argentina así que hay que esperar hasta el viernes para ver la situación real del equipo para ver qué alineación propone Miguel Herrera son tres puntos importantísimos que necesitamos sacar para poder quedar como primeros o quedar como segundos de terceros ya nadie nos baja es importante sacar estos puntos es un rival a modo Veracruz ha tenido una mala campaña a lo largo de este torneo se pueden sacar los tres puntos un factor importante que tenemos es que jugamos en la altura de Toluca los tres partidos anteriores en Toluca que hemos jugado debido a conciertos o a vetos que hemos tenido en nuestro estadio los tres los hemos ganado esto es todo hasta hoy amigos tenemos muchas ansias de regresar al estadio grabar lo que sucede ahí alentar al equipo y ya queremos que comience la liguilla que es lo más importante se viene la parte más importante y todos tenemos que estar ahí y principalmente unidos si les gustó el vídeo denle like no se olviden de picarle a la campanita porque es muy importante que le piquen a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subimos compartan este vídeo y nos vemos en la cancha y vamos los cremas la puta madre que ganamos el sábado en Toluca